Música Hola que tal amigos como están, saludos a todos, bienvenidos al canal una vez más, bienvenidos a esto que es MetaRelease Es un gusto para mi estar con todos y cada uno de ustedes en una nueva emisión, en una nueva reseña claramente aquí en este bonito canal Bienvenidos sean a este espacio, me encuentro muy bien, mi nombre es Eduardo, te doy la bienvenida a este espacio donde nos encanta andar comentando, reseñando y opinando acerca de materiales nuevos dentro del mundo del metal Amigos míos me encuentro muy contento porque el día de hoy nos hemos topado con una verdadera joyita dentro de lo que es el terreno instrumental, progresivo, técnico de muy buena manufactura El día de hoy los invito a que conozcan junto conmigo esto que lleva por nombre Balsa Pintura, un proyecto que nace en Francia en el año 2017 Y pues bueno, está de estreno con su primer pequeño pero grandioso EP que ha publicado ya el mes pasado, pero bueno vamos a conocer un poquito a esta agrupación Como te lo comento, esto es Balsa Pintura, un proyecto que nace en el 2017 en Francia y está comiendo terreno dentro de lo que es el ámbito del death metal progresivo, técnico, instrumental de muy buen calibre El proyecto está conformado principalmente por Bastian Jess, quien se encarga de toda la instrumentación, voz, guitarra, bajo, batería, programación, etc, etc Él es el principal fundador y compositor del proyecto, pero también tiene la ayuda del señor Silvestre Sylph, quien se encarga de la voz o al menos ha participado vocalmente en algunos singles por ahí Y pues bueno, esto es lo que presenta Balsa Pintura para conocerlos en primera instancia La discografía de esto que es Balsa Pintura, pues bueno, no hay mucho que decir, hay algunos singles por ahí sueltos Pero lo que nos interesa es que ya ha dado un paso grande dentro de lo que es su terreno musical, publicando el 25 de julio este primer EP en su discografía Y así es como abre oficialmente su trabajo discográfico, esto que lleva por nombre Plenitude Este trabajo es lanzado de forma totalmente independiente, ya tuvimos la fortuna de escucharlo y es momento de comentarlo Y bien amigos míos, ¿qué es lo que nos proporciona esto que es Balsa Pintura para este primer y pequeño EP de este año 2024, del pasado mes de julio? Pues bueno, este nuevo lanzamiento, Balsa Pintura, Plenitude, cuenta con 4 tracks y 16 minutos de duración Al momento de que empiezo a escuchar el material, al momento de que empezamos a divagar con este nuevo trabajo La verdad es que el procedimiento, la técnica, la calidad, la estructura musical que implementa esto que es Balsa Pintura es fenomenal Me parece que si es un letrado musicalmente, aparte de que es un multi instrumentista Creo que si tiene este chip activado de crear música por naturaleza, este, podríamos decirlo, este don La verdad es que el material está muy bien hecho, está perfectamente constituido de pieza a cabeza Pese a que nada más son 4 tracks, creo que te la pasas increíble escuchando el trabajo Aquí te separas del ámbito vocal, aquí no hay voces, aquí todo es instrumental Aquí cada uno de los instrumentos habla por sí solo Y precisamente eso es lo que me ha gustado del material Que cada uno de los instrumentos tiene su nivel protagónico exacto O sea, tanto la parte de la guitarra que claramente roba escena en muchos de los tiempos dentro de las canciones Con ese tecnicismo, con esas partituras así muy de arriba hacia abajo Mucha técnica, mucho dinamismo en lo que es también la melodía También contemplamos a un bajo presente en el material que tiene sus momentos por ahí de lucidez Dando un acompañamiento perfecto a las canciones La batería por su lado, desconozco si es programada Pero si es o no, se escucha muy bien La verdad es que se escucha perfecto, encaja con todos los tiempos, con todos los parámetros solicitados y exigentes Dentro de lo que es este ramo progresivo, técnico e instrumental de muy buena manufactura Todo esto hace que el material sea muy dinámico, sea muy hermoso Hasta cierto punto llegue a ser un tanto efímero, un tanto muy sentimental Si lo quieres ver por ese lado y encaja perfecto Es un material muy completo, desde la parte de la calidad, desde la parte de la producción Desde la parte estructural, compositiva de este material Hasta llegar a estos pequeños arreglos instrumentales Que dan mucha vivencia dentro de las canciones Que le dan muchísimo más manejo, movilidad, moldura A lo que son los mismos temas está excelente Dentro del trabajo, los sonidos que vas a encontrar Pues siento que son muy diversos Pasando claramente por esta intensidad clásica de lo que es el metal El death metal Tiene blast beat, tiene muy buen manejo también de velocidades Hay mucha melodía dentro del trabajo Ya sea por la parte de la guitarra, por el teclado Que también es una parte importante del material Que le da mucha presencia, le da mucha vivencia La atmósfera y sentimiento A lo que es el trabajo Vas a apreciar también algunos cambios de ritmo interesantes Algunos parámetros de sonido un poquito más abruptos Más cortantes Pero bueno, es muy clásico dentro del ramo progresivo Etcétera, etcétera Podríamos describirlo de muchísimas maneras este material Pero al final de cuentas, pues bueno Te llevas con un gran sabor de boca Una de las cosas que también pudimos apreciar dentro de este trabajo Y que me ha gustado bastante Es que pese a que tiene esta rama De progresivo, técnico, death metal Si lo quieres ver de esa manera Hay algunos momentos dentro del material Que se tornan un poquito más jazz, jaceros Eso también está excelente De muy buena manufactura No son sumamente marcados en los temas Pero sí hay algunos destellos de jazz en el trabajo Y eso también le da mucha vivencia Y mucho dinamismo a lo que es el material como tal Siento que este trabajo al final de cuentas Más allá de ser No experimental Porque no se está experimentando con nada Que no está, ya hemos escuchado Sino siento que es un material Que podemos considerar lo que tiene Mucha clase Elegante Es un material que Concibe este Este ramo musical Diverso O estas diversidades musicales Y las concentra de una manera Pues muy homogénea Elegante Y precisa Al final de cuentas No, yo creo que Cuando tú escuches el material Te darás cuenta De todas estas palabras Que te voy diciendo A través de este video Escuchando las mismas canciones Que son muy buenas Ricas en instrumentación Exquisitas Y el material No es cansado No, creo que Cada una de las canciones Tiene algo que decir Al final de cuentas Y como siempre lo he dicho En muchos de mis videos A veces La instrumentación Dice más que mil palabras Y no necesitas Una voz como tal Para poderte expresar Algún sentimiento Algún Este Alguna emoción No sé Este material Lo logra como facilidad Y cada uno de los temas Lo vuelvo a repetir Consta de estas Enseñanzas Y de estas Este Especificaciones Que acabo de comentar Sin lugar a dudas Amigos míos Me parece que el material Es muy Muy bueno Altamente recomendado Para todos Que aquellos que anden Buscando algo Con esta sintonía Con estas especificaciones Si te gusta La rama progresiva Si te gusta La rama técnica De lo que es el death metal Si te gusta El death metal instrumental Si te gusta Estos sonidos Yaceros Contemporáneos Estos sonidos Un poquito más Hasta cierto punto Podemos decirlo Un tanto barrocos Yo creo que esto Para ti Va a ser Increíble Y cada una de las canciones Pues avala Este sentimiento O estas emociones Que nos provoca Escuchar en este caso Balsa pintura Son cuatro temas Valora Siena Miel Y a la prima Son cuatro temas Que la verdad Están perfectamente Entre tejidos Bien estructurados Y de muy buena Manufactura Es una mezcla Bastante Bastante variada Lo que nos ofrece Balsa pintura En tan solo Dieciséis minutos De duración Pero creo que Es la dosis exacta Para aquellos que anden Buscando Cosas Similares A lo que Te acabo de decir No es como si Mezclaras los sonidos Vaya la redundancia Disculpenme si Me voy muy lejos Pero si Es como si Escucharas A Beyond Creation First Fragment Algo de Periférico Quizás Algo de Animals as Leaders No lo sé Cosas de este estilo Creo que Si te gustan Estas bandas Que acabo de mencionar Esto te va a gustar Mucho Y la verdad es que Vale muchísimo Muchísimo la pena Y es una de las joyitas Lo vuelvo a repetir Como en un inicio Que hemos descubierto En este año 2024 Y en estos últimos días Balsa pintura Directos desde Francia Y esto que es Plenitude Su primer EP Arrancan con un Muy buen Pie derecho Y para prueba Un botón Material que ya puedes Escuchar muy fácilmente En cualquier plataforma Digital Así que por favor Pues ve Dátelo después de este video Escúchalo No te lleva más allá De 16 minutos Escucharlo Y la verdad Es una grata dosis De metal instrumental Con mucha clase Finura Y con este sentido Y este Esta Esta vibra Tan 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 genial Que nos puede provocar Simplemente los instrumentos A través del tecnicismo Y la clase Que se presenta Y bien amigos míos Es así como llegamos Al final de este episodio De esta nueva Recomendación Comentario Y opinión En esta ocasión Hablando sobre Este proyecto francés Que pues bueno Altamente recomendado Por tu servidor Sabes que Mis gustos son Este un poquito Centrados En este tipo de De Estilos musicales Y si te gustas Y compartes conmigo Este tipo de De sentimiento Pues bueno Aquí tienes una recomendación Más Para tu biblioteca musical Así que llegamos al final Amigos míos Si te ha gustado este video Solamente por favor Te imploro Te pido y te ruego Que te suscribas Aquí a MetaRulis Es totalmente gratis También Déjame tu valioso Like si te gustó Esta pequeña recomendación Y reseña que tenemos Para ti Y también De ser posible Si quieres Estar enterado Cada vez que se suba Un nuevo contenido Aquí al canal Pues activa la campana De notificaciones Al igual que si quieres Estar en contacto Con MetaRulis Yo te dejo Yo te dejo Las redes sociales De este bonito Espacio En la parte De la descripción Por mi parte Ha sido todo Cuídense mucho Que estén muy bien Y nos vemos en la próxima Cambio y fuera ¡Suscríbete!